Martín, ¿cómo es gritar tu primer gol con la selección en un partido así para clasificar semifinales? Bueno, la verdad que es algo muy emocionante. Primero que nada, representar a mi país. Es algo muy lindo, así que convertir un gol y ver que todo un país te está apoyando. Es algo súper emocionante, estoy muy feliz, muy alegre. La verdad que espero que me sirva esto para seguir sumando minutos aquí en esta selección. La verdad que hay muchos jugadores de muy buena calidad y estar dentro de este plantel creo que es muy difícil. Y estoy aquí es por algo, así que quiero seguir demostrando para ser una alternativa al profe. Portugal, ¿qué opinas del rival? Como lo dije anteriormente, Portugal es una de las selecciones más potentes del mundo. Pero creo que Chile también está a la altura y al nivel de todas esas selecciones. Así que esperamos que todos mis compañeros recuperen fuerza para lo que viene. La última. ¿En qué falló Chile hoy? No, no, no. Creo que fue un partido muy disputado dentro de todo. Porque las dos selecciones querían jugar bien al fútbol, las dos selecciones estaban presionando. Así que fue un partido muy disputado. Creo que si bien es cierto no se dieron las cosas para Chile, ni tampoco creo que ven parados. Y espero que sigamos mejorando para afrontar lo que viene de la mejor manera.